Esta es una presentación por la compañía Objón, fabricantes de medicinas a través de la investigación creadora. La buena condición física y la salud. El triángulo equilátero simboliza el concepto moderno de la salud. Tiene un lado físico, uno mental y otro social. Cada lado afecta a los dos restantes. Pero por ahora veamos solo el lado físico. Este representa al cuerpo humano a cualquier edad y su estado es de gran importancia. Pero, ¿cómo saber si una persona está en buenas condiciones físicas o no? Si al subir escaleras te falta el aliento y el corazón te amenaza a explotar, al ver tu angustia la gente sospecha que tu estado físico anda muy mal. En el trabajo estás aburrida, te sientes cansada, sin ambición. Tu agotamiento indica sin duda que tu estado físico no es el mejor. Si en la piscina apareces botijo y los pequeños se ríen de ti, tú intentas lucirte en un buen canguro. ¡Panzazo seguro consigues al fin! Quizá tú te sientas bastante atractivo, pero de ti algunos se suelen burlar. Tal vez en tu estado se encuentra el motivo y tu estado físico deberás cuidar. Por supuesto, la pregunta inmediata es, ¿cómo puedo conservarme bien físicamente? Siendo el hombre un animal, algunas de las respuestas las encontramos al observar a los animales. El ejercicio es parte de la rutina diaria de estas criaturas para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, el constante problema de conseguir el almuerzo. O de evitar convertirse en almuerzo de alguien. Los animales comen sólo cuando sienten hambre. El instinto les dice qué alimentos deben comer. Y les dice también que no deben sobrealimentarse. Y cuando están cansados, simplemente descansan para conservarse bien físicamente. El humano debe hacer lo mismo. Descansar, alimentarse correctamente y hacer ejercicio. ¿Pero por qué es esto tan importante? Para empezar, 40% del peso total del cuerpo son músculos y su efectividad depende de cómo se usen. Un músculo del brazo servirá como ejemplo. Cualquier músculo que mueve una parte del cuerpo está formado de un grupo de células elásticas de tipo fibroso. Dentro de cada célula hay cientos de pequeñas hebras. Cuando son estimuladas por los impulsos de un nervio, se encogen contrayendo las fibras del músculo. Esa contracción genera la fuerza que levanta el brazo. Ahora bien, si el músculo tiene que levantar con regularidad un pequeño peso extra, y después descansa, algo muy interesante ocurre. En cada fibra el número de hebras aumenta, dándole más potencia. Por supuesto que, al aumentar la fuerza de cada fibra, todo el músculo se vuelve más fuerte y resistente. Además tendrá un mejor tono y más tensión, como la cuerda bien templada de un violín. La actividad regularizada tiene el mismo efecto en cada músculo, pero también ayuda al resto del cuerpo. El cuerpo contiene miles de metros de venas, arterias y vasos sanguíneos, a través de los cuales es bombeada la sangre continuamente por un músculo muy especial, el corazón. El músculo cardíaco debe trabajar aunque el cuerpo esté inactivo. Pero durante el ejercicio el corazón bombea con más presión y rapidez para proporcionar más sangre. Y como los demás músculos, se vuelve más fuerte si hace un poco más de esfuerzo. Es más, donde las arterias y venas se unen al tejido muscular, el ejercicio aumenta la red vascular y con ello aumenta la provisión de alimento y oxígeno que da energía a los músculos. Pero al hacer ejercicio un músculo, los productos de desecho se acumulan con más rapidez de lo que pueden ser desalojados. Al acumularse, el músculo se vuelve menos eficiente y sobreviene el cansancio. El músculo debe estar inactivo por algún tiempo hasta que los desechos sean desalojados y se le producione nuevo alimento y oxígeno. Es por esto que el descanso es esencial. Por supuesto que el ejercicio gasta energía, lo que nos conduce a otro requerimiento para el bienestar físico. El alimento, ya que es nuestra única fuente de energía. El alimento debe proporcionarnos todo lo que hace falta para el crecimiento, regularización y reparación del cuerpo. Veamos qué relación tiene con el ejercicio. Todo alimento contiene energía y al comer, esa energía es proporcionada al cuerpo. Cuando la energía adquirida, igual a la gastada por la actividad, existe un estado de balance. Pero si la actividad es menor durante algún tiempo, el excedente de alimento inclinará la balanza con un inevitable resultado, sobrepeso. El balance puede recuperarse, ya sea reduciendo el alimento, o aumentando la actividad, o quizá un poco de ambas cosas. Esto no es siempre fácil, pero para el bienestar físico es esencial. Eh, chicos, no vayan a creer en esas pamplinas para mantenerse fuertes. ¿Para qué tanto lío? Los tiempos han cambiado. Esta es la vida moderna. Mírenla. Las cegadoras hoy son automáticas. Mientras tú descansas, poda en el jardín. Aún en las fábricas ya no se trabaja. Pones la corriente y tú puedes dormir. Aceras movibles. También escaleras. Ya nadie camina. Eso se acabó. Hasta lavaplatos ahí mecanizados. Ya no usan las manos. Los lava un motor. Ya todo es mecánico. El golf, por ejemplo. Ahora se juega sin tanto sufrir. Las pesadas puertas de antiguas cocheras por radio del auto se pueden abrir. Ya todo es hidráulico. Ya todo es electrónico. Ya todo se hace moviendo un botón. Para que mejoran su estado físico. Para que les sirve la buena condición. ¿Lo ven? No hace falta hacer ejercicio. Digamos que nos ponemos un poquitín panzones. Eso no tiene importancia. En realidad, en la época actual, se hace todo lo posible para evitar el esfuerzo físico. Pero el cuerpo lo necesita. Sin la suficiente actividad, los músculos se vuelven flácidos, pierden su tono y las fibras musculares se debilitan porque el número de hebras retráctiles disminuye. Los vasos sanguíneos se encogen y los músculos reciben menos alimento y oxígeno. El corazón late con menos vigor y con el tiempo se torna débil y menos resistente. Y si hay exceso de grasa, se agudiza el problema. La persona que ha descuidado su condición física debe rehabilitar su cuerpo gradualmente. El atleta dominguero que trata de lograrlo rápidamente o en forma extenuante puede acabar peor que antes. A buena hora me lo dice. Por supuesto que estar en malas condiciones físicas no necesariamente acarrea tan terribles consecuencias. Pero impide al individuo de cualquier edad disfrutar de muchas cosas. Si el lado físico del triángulo de la salud es débil, afecta a los demás lados. Por ejemplo, ser rechazado por mala apariencia física daña nuestras relaciones sociales. La falta de vitalidad entorpece la mente, dañando nuestra inteligencia. Cuando el lado físico es fuerte, fortalece los otros lados. Esto significa que debemos mantenernos en la mejor condición física posible. Lo anterior es especialmente importante en la juventud, porque el cuerpo aún está creciendo. Pero también se refleja en años futuros si descuidamos los buenos hábitos de ejercicio, descanso y dieta apropiada. Significa un poco de esfuerzo, pero nos beneficiará el resto de nuestra vida. De ustedes la decisión. Esta película es parte de una serie de programas que la compañía Objón presenta para la mejor comprensión de la salud. Esta película es parte de una serie de programas que la compañía Objón presenta para la salud.